La cifra de muertos del ciclón Idai ha aumentado por encima de 750 en los tres países del sur de África, golpeados hace 10 días por la tormenta, ya que los trabajadores se apresuran a restablecer la electricidad, el agua y tratar de prevenir un brote de cólera. En Mozambique, el número de muertos aumentó a 446, mientras que hay 259 muertos en Zimbabue y al menos 56 muertos en Malawi. En declaraciones a la emisora británica Sky News, el funcionario de transporte César Macuagua dijo que estaba contento con la apertura de una nueva carretera, ya que los medios para el área eran muy escasos. Dijo que las autoridades podrían llegar a mucha más gente, pero no todos se sienten tan optimistas. Los residentes de una aldea llamada Moveira han sido obligados a vivir bajo un puente a aproximadamente un kilómetro de sus casas dañadas. No tienen comida, pero se les ha dicho que no pueden viajar a Beira en busca de recursos. Unas 228 mil personas desplazadas se encuentran ahora en campamentos en la vasta zona inundada de Mozambique. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.